La enfermera contagiada de fiebre hemorrágica, Trimea Congo, ha dado negativo en la última analítica. Ya no hay presencia del virus en su sangre, tampoco en el resto de fluidos, y su evolución es favorable. Se le han retirado las medidas de alto aislamiento, aunque continúa ingresada en esa unidad del Hospital Carlos III de Madrid. Ingresó el 28 de agosto y seguirá hospitalizada el tiempo que los médicos consideren necesario. La sanitaria se contagió cuando trataba al único paciente fallecido a causa de esta fiebre. Un hombre de 62 años que murió en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, a donde fue trasladado desde el Infanta Leonor, al que acudió tras sufrir la picadura de una garrapata, mientras paseaba por el campo en Ávila a finales del mes de agosto. Sanidad también mantiene el seguimiento a los profesionales que atienden a la paciente, hasta que se cumplan dos semanas del último contacto con la enfermera durante la etapa de aislamiento.